El escarabajo Picasso o Chinche Picasso, Sphirocoris annulus, es todo una obra de arte, su color básico es el verde, con 11 manchas en forma de anillo en el escutelo. Los colores y el diseño de estos bichos representan una advertencia para los depredadores. También emiten un olor nocivo cuando se le molesta.